El INDERBA informó que se amplió la fecha de inscripciones para los intercolegiados nacionales que se desarrollarán el próximo mes. La fecha del 30 de abril tenemos más de 1.800 deportistas inscritos, 38 instituciones educativas entre públicas y privadas también inscritas. El Ministerio ha tomado la decisión de ampliar el plazo de inscripciones hasta el próximo 11 de mayo. Queremos cordialmente invitar a las instituciones que todavía no lo han hecho o que tienen algún deportista pendiente por inscribir, que lo hagan. En el Instituto estamos dispuestos a colaborarles, a ayudarlos, a asesorarlos, a seguirlos visitando en las instituciones educativas para poder lograr la inscripción de todos los deportistas que quieran participar en los Juegos Nacionales Intercolegiados versión 2022. Cabe resaltar que cerca de 38 instituciones educativas hicieron el proceso de inscripción. Sin embargo, el Ministerio del Deporte permite desde su plataforma que sean más las instituciones que se puedan sumar y participar en esta competencia deportiva. Que aún estamos a tiempo, nos quedan 11 días y los 11 días cuentan desde las 0 horas hasta las 24. Estamos dispuestos durante todo el horario normal de oficina de apoyarlos, incluyendo el fin de semana que se viene. Estamos dispuestos a atenderlos, a visitarlos hasta la institución educativa, alguna asesoría, alguna corrección, de pronto algún deportista que haya quedado inscrito el nombre que no es o el documento que no es, hará hacer la asesoría ante el Ministerio y la plataforma. La nueva fecha estipulada será hasta el 11 de mayo. Es por esto que el INDERBAS, el llamado a las instituciones que no hayan hecho el proceso de inscripción, lo pueden hacer en la página que se encuentra habilitada. Gracias. 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 Gracias.